Mira como baila la verdad, mira como mira sin mirar Mira como nunca me ha mirado nadie Vete que no quiero hacerlo mal, porque tengo el corazón insoportable Tengo peligroso el respirar, tengo la palabra y la mirada azul Tengo miedo de estar aquí en el mundo Casi se nos quema la ciudad, casi casi dejo de pensar Casi me alimento de lo inexplicable Puede que no pueda darte más, puede que no sirva para amar